a efecto de que conjuntamente con muchos de los mexicanos ya organizados en la Unión Americana podamos empujar esas medidas. Sí creo que es importante felicitar porque honor a quien honor merece, es una reforma anhelada, buscada desde hace muchos, muchos años, pero por supuesto que también hay que pasar a los hechos. Y el grupo parlamentario del PRD, sin ninguna excusa ni pretexto, se suma a esta iniciativa, felicita por supuesto a la compañera senadora Graciela Ortiz y nos sumamos de lleno, senador presidente, a esta iniciativa. El grupo parlamentario del PRD siempre estará en la defensa de nuestros con nacionales y por supuesto que estamos deseosos de participar en esta comisión especial. Es cuanto mi participación, senador presidente.